en vivo y en directo con nuestras unidades móviles y un tema muy particular, si están pensando en casarse al menos. Exacto, no sería tu caso. Casate con tu ciudad como testigo, es el nombre de este programa, una iniciativa que a partir de hoy se abre en cuanto a las inscripciones para quienes quieran casarse en espacios públicos municipales y con ese tema está Leo Farjar. Leo, contanos de qué se trata, quiénes pueden ser parte. Bueno, así es Gisela, Luciano, nos trasladamos ahora aquí a orillas del río Paraná para hablar de lo que viene, de lo que vendrá ahora, pero prácticamente en muy pocos días y tiene que ver con los casamientos al aire libre. Una experiencia que no es nueva para Rosario porque ya se había hecho en otras temporadas y que ahora vuelve. Pero vamos a enterarnos, entre otras cosas, de cuáles serán los lugares elegidos. Carolina Lavairú, Buen día Sergio también. Bueno, ¿en qué consiste esto de reflotar esa idea? Yo recuerdo en el Rosedal, por ejemplo, que se había elegido. Exactamente, el Rosedal es el típico lugar donde el rosarino quería casarse. Bueno, hoy en día, ya nosotros desde febrero hicimos una encuesta popular a través de la página Rosario Participa, en donde los vecinos de Rosario pudieron elegir entre 13 lugares descentralizados en cada distrito de la ciudad, en los 6 distritos de la ciudad. Y bueno, fueron 3 lugares los que eligieron. El cartel de Rosario ya estaba fijo. Y eligieron, por un lado, el Rosedal, que es el más conocido, es clásico. Después, el pasaje peatonal Matilde Luetich, que queda al lado del edificio Ex-Aduana, que vincula Belgrano y Urquiza. Muy lindo. Y después, por último, la Glorieta del Parque Alem. Ah, mirá, esos van a ser los 3 lugares. ¿Y a partir de cuándo? A partir de hoy se pueden inscribir en el registro civil. Bien. Bueno, registro civil que va a tener mucha demanda, porque es como una cuestión de muchas parejas que eligen lugares así. Sí, la verdad que sí. Nosotros creemos que un poco el éxito del programa tiene que ver con esto de conectar el disfrute del espacio público de los ciudadanos con esto de atravesar uno de los momentos más importantes en la vida de la gente que elige declarar su amor ante la ley, ¿no? Bien. ¿Tienen días ya estipulados para cada lugar o cómo lo van a ir? Bueno, por lo pronto el día 20, que es el día 20 de septiembre, se conmemora el Día de los Novios, ¿no? Particularmente siempre tenemos una gran afluencia de ciudadanos que quieren casarse. Vamos a dar inicio, bueno, acá en el lugar donde estamos hoy, con una serie de casamientos que después vamos, a medida que se vayan acercando los ciudadanos y optando por estos lugares que recién mencionaba Carolina, vamos a ir publicando la fecha. Es como una jornada, digamos, en este lugar van distintas parejas que eligieron también aquí. Exactamente. Hay, obviamente, una cuestión de... Hay un cupo, ¿no? Porque hay turnos, ese día vamos a estar realizando casamiento de 9 a 12 horas en el turno de la mañana y de 14 a 17 en el turno de la tarde. Entonces son 12 turnos en total, así que, bueno, invitamos a todos a que se apuren por lo pronto para el 20, pero si no llegaran a poder, para el 20 de septiembre, en las fechas sucesivas se van a poder hacer. Claro. Carolina, bueno, el municipio, ¿qué aporte hace? Digo, más allá del trabajo de los jueces, en este caso. Bueno, nosotros venimos con el mobiliario como para que sea un... A los novios no tienen que hacer nada. No, a los novios tienen que decir que sí. Que sí, nada más. Exactamente. Bueno, esto en realidad también viene con la línea que marca nuestro intendente de priorizar y disfrutar el espacio público. Es por eso que la elección de los lugares, y también tengamos en cuenta que muchos rosarinos de esos lugares ya los disfrutan una tarde, un fin de semana. Y bueno, qué mejor que venir con la familia y decir el sí. Bueno, los turnos los maneja todo el registro civil. Digamos, yo me quiero casar y usted no. Yo me quiero casar. ¿Y a dónde me acerco? Bueno, tenés que irte a la sede de calle Salta, ¿no? Del registro civil o cualquier oficina de nuestro distrito. Ahí te van a indicar cómo tomar el turno. Tenés que abonar la suma de 2.940 pesos, que es lo que sale casarse en cualquier oficina del registro civil de la provincia. Y esto es un dato importante porque tengamos en cuenta que si hoy cualquier persona quiere que un oficial público vaya a casarlo a un salón o algún otro espacio, es un trámite que cuesta 75.000 pesos. Así que de alguna manera también esto es tratar de... Una herramienta también que pretende ser igualadora para muchos ciudadanos que quizá no tienen el dinero para que un oficial público los case fuera de una oficina del registro. Bueno, lo pueden hacer con alguno de estos espacios emblemáticos como testigo también. Carolina, ¿qué lugares quedaron afuera? A ver, que te hubieran gustado que estuvieran de Rosario. Bueno, también quedó la Rambla afuera. Después hay distintas, la Plaza Alberdi, hay lugares que han quedado afuera, pero ya te digo, todos los votos fueron para estos primeros tres que, bueno, son emblemáticos de la ciudad, ¿no? La primavera, ¿cómo los manejan? ¿Durante cuántos meses esto? No, no, vamos a seguir, a ver, hasta que... No hay una fecha de... No hay una fecha de corte, obviamente, y nos vamos a dar cuenta si la gente, no sé si hace mucho calor, quizás no prefiera un lugar al aire libre justamente por el calor, pero lo vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿Alguna tardecita de casamiento? Sí, sí, la verdad que sí, como decía Carolina, también la idea es que esto sea una política pública que se prolongue en el tiempo, porque tiene que ver un poco también con generar herramientas, que como nos pide también el gobernador, siempre tratar de estar más cerca, lo más cerca posible de los ciudadanos, y también te quería contar que en la plataforma Labardén, anteriormente hemos estado realizando casamiento, desde que comenzó la gestión, y la verdad que con mucho éxito. Muchas gracias a ambos. Gracias. Ahí estamos, 20 de septiembre, entonces se inaugura este... Exactamente, 20 de septiembre. 20 de septiembre, un día antes de la primavera, si ustedes pasan por esta parte de la ciudad, que tiene mucho tránsito, muchos movimientos, y ven que están dando el sí, bueno, aplaudan. Y celebren la unión en este lugar al aire libre. Y llega la primavera y florece el amor. Gracias, Leo. Tal cual, día de los novios del 20 de septiembre. Gracias. Hasta luego. Bueno, y vamos a hablar de ellos porque en realidad...